Llévese los proyectos Teamwork a cualquier lugar, guardando todos los archivos necesarios y las bibliotecas de su sesión de trabajo Teamwork en un paquete de datos transportable para realizar más modificaciones sin necesidad de acceso físico al servidor BIM. Todo lo que necesita es un pendrive, crear un paquete de transporte de su sesión de Teamwork en la que también se incluirán las bibliotecas e incluso su entorno de trabajo personalizado. De esta manera usted puede continuar su trabajo desde cualquier ordenador remoto sin ninguna preparación adicional. Solo tiene que conectar el dispositivo USB y sin importar si el servidor BIM está accesible o no, podrá continuar su trabajo como si aún estuviera en la oficina. Opcionalmente, si usted tiene acceso al servidor BIM, puede enviar sus cambios al BIM Server desde la máquina remota.